Creciste junto a ellos. Fue sin querer queriendo. Los acompañaste a jugar en la vecindad. En la escuela, estuvieron contigo. ¡Tata, tata, tata! Todo el tiempo, te hicieron reír. 40 años después, te sigues divirtiendo. El Chavo, ahora a la 76 Centro, para reír sanamente más temprano. ¡Suscríbete al canal!